Esa entretidumbre de los repalones y quizás los dos equipos hemos tenido mucho respeto, no hemos querido cometer errores que fueran claves después del partido, porque sabemos que el equipo que marcara seguramente se puede llevar. Y yo creo que resulta justo con dos equipos que creo que han hecho un trabajo grandísimo y que han trabajado para ese punto, por lo menos, para no perderlos. Unas ocasiones también, me refiero a claras, llegaron así, pero las ocasiones claras de no. Las ocasiones claras de no. Seguramente producto de eso, ¿no? Sí, el partido también se decidía mucho en mediocampo, había que trabajar muchísimo la presión y ellos han salido con él mucho entre los dientes, iban a cada balón dividido al máximo. Nosotros queríamos aprovechar las opciones que nos daba por banda izquierda, que teníamos ahí un poco más de espacio y bueno, hemos tenido algunas contras allí por la izquierda, con la llave, que hoy no ha estado fino de cara a la portería, que si no, no podía tener alguna. Y ellos intentando pasar el juego mucho en David, David jugando bien por dentro, pero creo que era un partido que los dos equipos no conocíamos, sabíamos lo que podíamos hacer y las defensas se han impuesto por encima del contrario. Aquí había declarado Juan Carlos, y me interesa portando mucho su opinión al respecto, preguntarle un poquito por el EFIA. Había dicho Juan Carlos que este partido y el que viene el domingo que viene ante el Betis B era de alguna forma una revalida, ¿no? Para saber un poco dónde está. Usted que es el entrenador del líder y que hoy ha mostrado aquí el churro de gran equipo, indudablemente, ¿le parece que este EFIA está en condiciones de, no sé si de tu teatro, pero por lo menos que es aguantar de competir todo el año con franqueciras, con Betis B, ¿qué le ha parecido? Después yo creo que define mucho también las temporadas las plantillas que sean más cortas o más largas. Nosotros tenemos una plantilla corta, yo le decía, no conozco tampoco la amplitud que tenga la plantilla, pero con el equipo que está jugando y si no tiene muchos problemas de baja, yo creo que es un equipo que es aspirativo a eso porque además tiene futbolistas muy hechos para la categoría, gente con calidad, gente con desbordes. Yo creo que a mí es que de los equipos que el año pasado ya, de los equipos que más me gustó, yo vine aquí con el San Roque y fue el equipo que más me gustó durante la temporada y mantienen un bloque casi, casi igual que el año pasado, creo que le faltan los armarios, es un poquito más, pero yo lo veo un equipo aspirativo a lo máximo. Además, yo creo que necesitas un club, igual que nosotros nos pasa que la silencia siempre de la gente que hay aquí, el público como estaba hoy, en los momentos en que el equipo ha estado mal animado, o sea, se ha venido arriba y yo creo que es un equipo que eso nos va a ayudar a que las pequeñas dudas que puedan aparecer, pues los van a meterse ahí en los cotidianos. El equipo es un partido bueno de trabajo, ¿no, Guti? ¿Cómo se puede hacer, no? Sí, no, la verdad que el equipo, yo me voy súper contento con el trabajo que se ha hecho. Está claro que a lo mejor para el aficionado no ha sido un partido brillante, pero sí la gente que ha estado aquí ha podido ver cómo han trabajado los dos equipos, cómo cada balón, cada disputa era máxima. Yo creo que la gente se puede sentir orgulloso del trabajo que está haciendo el equipo y sobre todo venir a un campo como este, que es un campo complicado, es un campo difícil, que encima el terreno no estaba hoy bien y bueno, ya que no se ha podido ganar, pues el empate no sabe bien porque además seguimos distanciando seguramente a equipos por detrás. Y con las bajas ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Porque tampoco se han notado las bajas. No, no, no quiero que se haya notado, pues yo que tampoco se podían buscar la segunda parte demasiado. No, no teníamos a lo mejor muchas alternativas, pero yo me voy contento y ha debutado un futbolista como Julio, que yo tengo la experiencia que vine aquí siendo juvenil con el Agencia y no pude debutar y yo no tenía ganas de que se quedara el chaval sin debutar y me parecía que era un hecho bonito con él y bueno, los que han entrado semidilaterale cumplió bastante bien, Dani Ojo ha trabajado muchísimo en banda, bueno, yo me voy contento por la gente como me ha estado. ¿Contento por el esfuerzo del equipo, Julio? Por el hecho de jugar contra el equipo hay de 100 años, ¿caja de gobierno también? Sí, nosotros quizás que somos un equipo muy ofensivo y que seguramente en las dudas que podían surgir este año que el equipo en defensa pudiera sufrir o sobre todo porque algunos partidos de principio en per temporada cuando no estaba hecho, pero llevamos 12 partidos y son 7 sin un caja gol y yo creo que es una cifra buena que también da mucho a decir qué es lo que el equipo está haciendo y yo creo que el equipo está trabajando muchísimo atrás y yo creo que Berlanga y Dani han hecho un partido excelente en los centrales, Pablo por delante, Dani Gallardo, desde la presión desde arriba, yo creo que el bloque está funcionando bien y que eso también nos permite que el equipo defienda bien. ¿Has habido olvidado uno, Edrera, partido así o escandaloso? Sí, Dani y Berlanga, bueno, Dani y Edrera, es que pensaba... Ah, vale, vale. Gracias. Nada, un futbolista que tiene más categorías y lo está demostrando aquí, lo que aporta dentro del campo, lo que aporta afuera, lo que aporta en cada entrenamiento, en el vestuario, es un futbolista que para nosotros es muy importante y tanto él como Miguel se están entendiendo muy bien atrás, yo creo que hoy con un delantero como Juan y con Ezequiel que son fuente corpulenta y han sacado mucho balón de cabeza, no le han dado opciones al rival, incluso en uno contra uno ha habido algún corte que ha sido importante, bueno, muy contento con el equipo. ¿Qué es lo que ha faltado para que llegase ese gol y os pudiese llevar? Pues, tres opciones que hemos tenido en ataque, en tres contra de Ayala que no ha sido capaz de definirla, porque quizá las únicas acciones claras han sido balones a la espalda del lateral, derecho al central, derecho de ellos y Ayala ganamos el ciudad bien, se ha quedado tres veces una muy clara del portero, otras dos que ha dudado, pero yo creo que ha faltado eso, porque no había una manera más clara de crearles ahí ocasiones, sino aprovechar la distancia que tenían entre Alejo y el central-diestro, entre Núñez, y ahí hemos creado nosotros lo que hemos podido. Después, el fútbol depende muchas cosas de estas y sobre todo si no eres capaz de marcar las que tienes, pues por lo menos que no te marquen. Y en cambio, Ayala ha dicho una felicitación muy cariñosa y tal, que el chaval sabe, ¿no? Que es un tío que quiere aportar mucho, que tiene una autoresponsabilidad. Sí, pero yo creo que ha hecho buen partido quitando las tres veces que yo utilizo. Después, bueno, ahí le ha costado elegir bien el momento para el golpeo, pero después ha sacado centros por banda, ha trabajado mucho en la presión, ha sido muy incisivo, yo creo que a ellos lo ha hecho vigila mucho la parcela defensiva, porque a la espalda de la defensa sabiendo que en cualquier momento podía estar ahí atentos. Y bueno, vamos a felicitar porque el trabajo es importante. Muchas veces, de cara al público, pues se ve el que marca el gol o el que... Pero el trabajo que ha hecho, la verdad, que ha sido muy bueno y sobre todo porque es un tío que lo da siempre todo en el campo y eso le agradecer. Muchas gracias, Víctor. Venga a preguntar. Muchas gracias.